Osos y hermosos 2 Esta noche a las 8 Only on Animal Planet Only That's it Cada programa Cada momento que le brinda Discovery Channel Comienza con una idea Y le siguen cientos de horas de trabajo complejo Multidisciplinario Son muchas las ideas que produce La televisión de más alta calidad Son muchos quienes trabajan simultáneamente Por todo el mundo En perfecta sincronía Y UPS Líder en servicios de transporte Logística y comercio electrónico Es factor importante a la hora de producir La mejor televisión del mundo Excelencia y perfecta sincronización Que solo UPS puede lograr Yo soy Steve Irwin El Crocodile Hunter Y ya sabías Mi animal favorito es African Wild Dog Snake Cats Meow African Wild Dog Desert Elefans Rattlesnakes African Wild Dog All animals are wonderful Cats rule African Wild Dog Tu animal favorito El miércoles 29 de septiembre Comenzando a las 7 de la noche ¿Cuál es tu favorito? African Wild Dog Excite me Just the word excite me Si algo no te gusta Te cambia Cambia tu casa Cambia tu ropa Tu trabajo Cambia de pared Cambia de humor Cambia Cambia Y cambia Como People and Arts Cambiamos de programación Y mira que bien nos vemos Al fin y al cabo En People and Arts Cambiamos para ti A partir del sábado 2 de octubre Animal Planet lleva a 12 expertos en animales Al corazón de la selva Para probar si tienen los conocimientos Estos animales comen más de 500 lbs al día El coraje Y la personalidad para ganar esta competencia Y realizar su gran sueño Tener su propio programa de televisión Rey de la selva Presentado por Jeff Corwin A partir del sábado 2 de octubre A las 8 de la noche En Animal Planet Join a la soy transporte Te comuns loads izquierda A mayores A Campos de la société hire-a A en llamado shortcut El Crest Al Crest A A A A Gracias por ver el video.